El Ministerio de Salud Pública recorre los barrios de la capital provincial brindando asistencia odontológica a vecinos sin cobertura social. Las unidades móviles cuentan con la atención de dos profesionales y un asistente dental que realizan en forma gratuita tareas de prevención, operativa dental, rayos X y cirugía menor. El móvil está generalmente 15 días y como podrá ver la gente, en el móvil se pueden realizar todo tipo de prestaciones porque está equipado con lámparas fotocuradas, aparatos de rayos, amalgamador, o sea que todo lo mismo que se puede hacer en un centro de salud o en un servicio privado, la comunidad puede realizársela en el móvil odontológico.